Las asociaciones de pacientes piden a las autoridades de la Caja de Seguro Social agilizar la compra de medicamentos en desabastecimiento crítico a través de la negociación directa, luego que no se pudo obtener ofertas o proveedores para 25 fármacos, con el proceso de compra expedita ordenada por el Ejecutivo y recomendada por la mesa técnica instalada para solucionar el desabastecimiento de medicamentos. Pero hay un montón de medicamentos que no hubo nadie para poder adjudicárselo, o sea, no se presentaron y otros de los que se presentaron entonces no han cumplido con los estándares que buscábamos de seguridad y eficacia. Se aparece ahora una situación y es que todos los productos de más difícil acceso, que no hay representante en Panamá, quienes se presentaron a la licitación son medicamentos de la India. Eso ha ido en contraposición con lo que dice el propio decreto. El decreto establece que esos medicamentos que se van a comprar de esta forma rápida y sin registro sanitario tienen que venir de un país de alto estándar. Entonces resulta que la mayoría de las cotizaciones que se presentaron en estos renglones no se les puede permitir el ingreso. Los medicamentos que no tuvieron proponentes se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, depresión, epilepsia, asma y fiebre reumática. El decreto ejecutivo también permite la participación de proveedores a nivel nacional e internacional a través del portal de Panamá Compra. Es que por eso vemos que ya salgamos de este primer paso y abordemos el segundo, las compras internacionales con los requisitos. Y es lo que todavía no se ha podido concretizar y se suponía que iba a empezar esta semana antes de la huelga. Y ahora con la huelga volvemos a tener un atraso. La Caja de Seguro Social ha informado que estos medicamentos se van a obtener a través de negociación directa, pero no ha señalado fechas. María de Gracia, TVN Noticias.